Hoy se lleva a cabo la sexta edición del seminario Fundación Cisneros en los espacios del Centro Cultural Chacao en Caracas. Este encuentro denominado Muestra Cuenta incluye una amplia gama de formatos de presentaciones, conferencias, talleres y mesas redondas. Ponentes nacionales e internacionales proporcionan a los participantes una mayor comprensión del arte, la curatuduría y la gestión cultural en retrospectiva. La primera sesión del seminario incluye tres ponencias, cada una enfocándose en el trabajo de la década de los 60. En la actividad se destacó el trabajo del arquitecto venezolano Miguel Arroyo. Se nos recuerden ser contemporáneos con nuestro tiempo, tal como lo fue Arroyo con el suyo, pues su legado representa el país que fuimos, sí, pero también el país que podemos ser. El seminario es organizado por la colección Patricia Felf de Cisneros y fue creado para alentar el estudio multidisciplinario de la cultura y del arte, con énfasis en el arte latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.